Tu dormes, para toda la gente que me quiere y me conoce Para ellos va a dedicar ese tema Hoy he salido y tu dormías No preparaste mi café Hoy he salido como siempre Con la esperanza de volver Con el dolor de un nuevo día Ven a besarte al partir Y yo regreso Y aquí en mi pecho hay un dolor Por lo que nunca se me dio Y duermes Mientras yo beso Tú duermes Mientras yo amo Tú duermes Y cuando regreso Aún duermes Y duermes Mientras yo beso Tú duermes Mientras yo amo Tú duermes Y cuando regreso Aún duermes Mientras yo beso Mientras yo beso Mientras yo beso Soy tan culpable Soy tan culpable Como vos Mientras yo beso Cuando regreso Siempre 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 que se me beso Y duermes Y duermes Y cuando regreso Aún duermes Y duermes Y duermes, mientras yo beso, tú duermes, mientras yo amo, tú duermes. Y cuando regreso, duermes. Para vos, Lucas Benavides, de corazón a corazón.